Beneficios del sexo para la salud Foto, USPLA Según los expertos, las personas sexualmente activas se enferman mucho menos comparado con las personas que no tienen relaciones sexuales, ya que el sistema inmunológico se ve reforzado por esta placentera actividad generando más anticuerpos. Y es que, además de unirnos más a nuestra pareja, el sexo nos hace sentir deseadas y felices, nos relaja, nos libera del estrés y hasta nos hace quemar calorías, entre otros beneficios más. Necesitas otro pretexto para darle rienda suelta a la pasión. Aquí te comparto 6 beneficios del sexo para tu salud. 1. Tener sexo mejora el estado cardiovascular del cuerpo. Al tener relaciones sexuales se incrementa el ritmo cardíaco y el corazón bombea más sangre, oxigenando todas las extremidades del cuerpo. Además, si tienes sexo, por lo menos dos veces por semana, tus posibilidades de tener un infarto se reducen en un 50%, según The American Journal of Cardiology. 2. El sexo mejora el control de la vejiga en las mujeres. Practicar sexo fortalece los músculos de esta zona debido a que cuando las mujeres tienen un orgasmo se produce una contracción de los músculos del suelo pélvico. 3. Sexo contra el cáncer en los hombres. El sexo hace que tengan menos probabilidades de desarrollar cáncer de próstata, ya que eyacular al menos 21 veces al mes los protege contra el cáncer, indica un estudio de la revista Journal of the American Medical Association. Foto, un splash 4, adiós al estrés, durante el clímax el cuerpo libera oxitocina y dopamina, sustancias que nos dan una sensación de bienestar y relajación. Además, un estudio de la Universidad de Princeton señala que practicar sexo de forma regular propicia la formación de nuevas neuronas y este proceso reduce la ansiedad. 5. El sexo ayuda a quemar calorías estima que quemamos 5 calorías por minuto, ya que se utilizan varios músculos del cuerpo y se acelera el ritmo cardíaco, lo que nos hace estar más saludables. 6. El sexo te libera del dolor. El orgasmo es capaz de bloquear el dolor, según un estudio de la Universidad Estatal de Nueva Jersey, ya que durante el orgasmo se libera una hormona que ayuda a elevar el umbral de dolor. 6. El sexo de la universidad. 7. El sexo de la universidad. 8. El sexo de la universidad. 8. El sexo de la universidad. 9. 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 El sexo de la universidad. 10. 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 El sexo de la universidad. ¡Gracias!